Estamos aquí con la mamá Carolina Serrano, ¿cómo estás señora? Buenos días. Buen día, bien, muchas gracias. ¿Cómo ha visto la organización este año? Ah, está muy bien, la verdad que están empezando puntuales los partidos, está muy bien, está muy bonito el campeonato. ¿Me podría comentar la importancia de que su hijo juegue? Es importante su desarrollo como jugador, como persona, en lo personal. Claro, es muy importante para él porque, bueno, gana experiencia y se foguea con otros equipos y les gusta mucho, ¿no? Así que para él es súper importante. Ustedes como papá lo viven como un hincha más, tienen ganas de entrarse a la cancha, gritan, sufren. Claro, nosotros muy emocionados con los partidos y de verlos jugar, pues, y de desemburguerse muy bien, ¿no? Bueno, muchas gracias, nosotros en nombre de Fútbol Connect le agradecemos por la entrevista, éxitos para su hijo. Bueno, muchas gracias a ustedes.